y está en la organización de este evento. Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vanessa Olivares y Raúl Farrán de Sonda TV te saludan. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, contanos cómo se ha estado desarrollando porque sabemos que empezó el 12 y ya queda una jornada más para finalizar con este congreso que ha tenido destacados participantes. Sí, sí. El congreso comenzó el martes. En realidad comenzó el martes 13. Comenzó el martes 13 con una jornada estudiantil siempre en el día previo al congreso que históricamente se venía desarrollando. Desde hace 15 años se celebra un congreso estudiantil, una jornada estudiantil donde los alumnos exponen sus trabajos realizados en cátedra o como trabajos de finalidades de graduación y se realizaron dos workshops acerca de inteligencia artificial y otros acerca de neuronavigación estereotáctica. Y para finalizar una conferencia. Y luego se desarrolló el congreso, el 23.00 Congreso Argentino de Ingeniería y 12.00 Jornadas de Ingeniería Química. Así que sí, venimos con muchos días de jornada, son cuatro sesiones simultáneas todos los días y en sesión conjunta desde hoy con la Sociedad Argentina de Física Médica, la Sociedad Argentina de Radiocirugía y desde mañana la Sociedad Argentina de Medicina Física y Rehabilitación y la Sociedad Argentina de Neuromodulación. Así que es sumamente variado el panorama. Cuando hablamos de Ingeniería Clínica, ¿qué es específicamente? ¿De qué estamos hablando? Bien, la bioingeniería o ingeniería biomédica tiene un abanico de posibilidades y de aristas, dentro de las cuales encontramos, por ejemplo, los biomateriales, el procesamiento de imágenes, de señales y un área muy importante que es la ingeniería clínica, que es específicamente la ingeniería en el ámbito hospitalario o la salud privada, pero la salud en el ámbito, digamos, de la clínica, en el campo. Esto implica la gestión, el mantenimiento, reparación de equipamiento médico y, bueno, especialmente en la pandemia han tenido una relevancia enorme los ingenieros clínicos, que son bioingenieros o ingenieros biomédicos o ingenieros electrónicos, los más antiguos que se especializaron en esta área y que han proporcionado un soporte técnico en la pandemia, tanto a través de las validaciones de respiradores, de la gestión del equipamiento, así que han tenido un rol preponderante y están celebrando sus jornadas con nosotros. Bueno, ¿y cómo andamos en equipamiento hospitalario? ¿Cómo andamos en equipamiento médico acá en la República Argentina? ¿Qué es lo que se puede decir de este tema que les ocupa a ustedes? Bien, bueno, no sé, eso es una opinión, me parece que es una opinión personal mía, pero justamente hoy destacábamos en la Asamblea de la Sociedad que Argentina fue uno de los países que llegó con una buena gestión y no hubo faltante de respiradores, no hubo que elegir a qué paciente se le ponía respirador en la pandemia. Y creo que eso en sí mismo habla de cómo estamos, de que hay una red conformada de... Eso ha sido obra de la previsión y proyección de los bioingenieros que han ido de manera mancomunada con las autoridades sanitarias del país. Bien, escuchen un poquito alejado, pero creo entender la pregunta. Sí, hubo... Nosotros teníamos la suerte de estar adelantados de alguna manera y tenerla... Y hemos tenido... Además, se hicieron jornadas conjuntas con médicos, con ingenieros, perdón, italianos, por ejemplo, o españoles, en los cuales ellos adelantaban la situación que estaban viviendo y permitió a la gente que hace gestión de la tecnología dentro de los hospitales, montar los hospitales de campaña. Hoy, por ejemplo, se presentaron los montajes de los hospitales de campaña. Mañana habrá otras charlas al respecto de los hospitales de urgencia. Y permitió una gestión inteligente del equipamiento, permitió que las fábricas de respiradores nacionales se pusieran... Pero... Que intuplicaron su producción y todo eso fue justamente con una gran espalda de muchos ingenieros trabajando en eso. Natalia, y en cuanto a la formación de los bioingenieros aquí en San Juan, ¿cómo se puede, digamos, hacer paralelismos con otras provincias, con otras universidades? ¿Cómo está ubicada también la Universidad Nacional de San Juan en la formación de estos profesionales? Bien. Bueno, creo que la gestión de la... A ver, hablemos de un poquito de la formación de los bioingenieros en todo el país está bastante bien catalogada y es muy homogénea porque tenemos que responder a los estándares educativos que propone la Coneau al respecto. De manera, los planes de estudio, de hecho, en el día de ayer hubo una reunión de todos los coordinadores de planes de estudio. La idea es siempre tratar de compatibilizar. San Juan siempre ha tenido una carrera de ingeniería muy buena, muy fuerte y por lo tanto creemos que nuestros bioingenieros están muy de acuerdo a... Nos habla muy bien la salida laboral que tienen, se los recibe en todos los posgrados, los reciben con las puertas abiertas mucho, nuestros egresados están en el Valseiro haciendo sus maestrías en física médica o ejerciendo allá, de manera que habla de una excelencia en la formación de nuestros bioingenieros. Siempre tendremos cosas por mejorar, pero creemos que estamos bien posicionados. Muy bien, eso es de destacar, ¿no? Porque es una carrera en la universidad pública y que esté bien destacado a nivel nacional, habla muy bien de la formación no solo de los profesores y también de la calidad de los alumnos, ¿no?, que egresan. Mira, perdón por ustedes y por la gente que está escuchando, pero tengo como una interferencia de otro audio y no escuché la pregunta. No, hacíamos una reflexión de que es muy bueno esto teniendo en cuenta digamos todo el contexto de los alumnos sanjuaninos que egresan de esta universidad, de una universidad pública y son muy bien catalogados a nivel nacional. La verdad que es destacable para los docentes y también para la calidad de los alumnos en la responsabilidad de recibirse, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, yo creo que de cualquier manera todavía tenemos un número aceptable de ingresantes, pero se maneja de una forma muy personalizada y los vemos a gusto. No sé si están fingiendo muy bien o realmente están a gusto, pero se los ve contentos en la carrera, en ingeniería, en una carrera que requiere esfuerzo, pero los chicos responden muy bien. La verdad es que responden muy bien y sí, la carrera de ingeniería en San Juan está está creditada por Conea o por el máximo puntaje y por la máxima duración por seis años, así que eso también. Y le preguntaba, la cantidad de egresados, la mano de obra, ¿cómo impacta en la necesidad de trabajo acá en San Juan particularmente y en el país? Bien, la cantidad, vamos a ponerlo más claro, la cantidad de ingenieros per cápita de nuestro país está muy por debajo de lo necesario. Nosotros tenemos un déficit de ingenieros en todas las ramas. La ingeniería biomédica nos escapa de esto. Entonces, eso lo tenemos que ponerlo en claro. Hoy, ayer, por ejemplo, uno de los disertantes uruguayos dijo, vengo a reclutar seis personas, o sea, realmente se llevan nuestros regresados. porque hay mucha demanda de mano de obra en todo el país y en toda la región de Latinoamérica y hay menos regresados de los que necesitan, de los que hoy necesita el sistema de salud y el sistema total, no es solo el sistema de salud, también hablamos, hoy se hablaba justamente de la ingeniería biomédica aplicada al ambiente, de cómo vamos a necesitar pensar en otras formas de energía, digamos, de los consumos energéticos de los hospitales, un montón de cosas que van a necesitar cada vez más ingenieros requiriéndose. Qué interesante porque, digamos, en esta época suele hacerse por allí la actividad en la que la universidad promociona sus carreras y qué bueno que es captar, digamos, a chicos entusiasmados en esta área de la ingeniería, ¿no? En esta área tan particular. Pueden quedarse tranquilos que hay mucho más oferta laboral que gente. Por supuesto, esto depende también del área en que cada chico le gusta especializarse, por supuesto, pero sí, hay una gran demanda laboral. Para la última jornada de mañana, ¿qué es lo que se espera, Natalia? Mañana tenemos, hoy es la cena, así que mañana empezamos una hora más tarde, pero mañana tenemos unas conferencias acerca de procesamiento de señales, las sesiones de ingeniería de rehabilitación y las sesiones conjuntas con dos ciudades médicas y también las de física médica, trabajo científico en todas las áreas y también una conferencia con una disertante mexicana de ingeniería clínica. Todo eso para mañana. Muy bien, o sea que arrancan temprano y van a terminar sobre media tarde, más. Y vamos a terminar con muchas ideas y creo que van a terminar todos muy satisfechos, pero bueno, ha sido un gran esfuerzo de todo el comité organizado. Bien. Bueno, Natalia, le agradecemos la comunicación con Sonda TV y le deseamos todo el éxito en estas jornadas que ya están terminando de este congreso. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Si estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, qué tema interesante realmente realmente